Arrelente de la noche En la puerta del albita Toda noche me he llevado Cuentos ojos mares mía Que son agua ese día Que en la puerta me han clavao Aunque venga el nuevo día Nos vemos de tu lado Los romeros de la puebla Y el rosario van rezando El rosario va rezando Los romeros de la puebla Los romeros de la puebla Los romeros de la puebla Y el rosario va rezando El rosario va rezando A la bien de los tíos Y a la bien de los tíos Deje que tengo que un sol frío Sevilla, naí, pantango Y lo mismo que un tesoro Más reluciente que el oro Y aquella imagen divina Cuando cantan los romeros La cara se le ilumina No me grite ni me diga Que si bebo si he cantao Que si bebo si he cantao No me grite ni me diga Que si bebo si he cantao Venle a mi madre tan buena Como a un niño la he llorao Como a un niño la he llorao Aunque me ahogue la pena Y aunque me ahogue la pena Aunque me ahogue la pena Ya el rosario no he partao Tómalo como tú quieras Yo coge esta bolasera Pa' olvidar lo que he perdido Cuando a ti no te convenga Te va por los cabellos Ha nacido un romerito De uno de nuestros romeros De uno de nuestros romeros Ha nacido un romerito Y ha nacido un romerito Ha nacido un romerito De uno de nuestros romeros Vamos José Manuel Rociano Machiquitín De uno de nuestros romeros Este arte no se pierde Y este arte no se pierde Este arte no se pierde Porque tiene un heredero Dale, ya lo creo que sí El conjunto le cantamos Y como buen cigarrero Y el niño se ha sonreído De un placa de campero Y la vi es de Rocío Y la vi es de Rocío Y la vi es de Rocío